Y mañana, mañana tenemos que ser miles, decenas, millones de españoles los que estemos en Colón, amigos, defendiendo la unidad, la legalidad y la dignidad del pueblo español. Y allí, allí tendremos con nosotros al señor Ortega Smith, que por cierto, está al otro lado del teléfono. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Trabajando duro. Digo que mañana, mañana domingo, tenemos que estar, no miles, sino millones de españoles defendiendo la dignidad y la unidad de España, ¿no? Vamos a estar, vamos a estar varios, varios miles en Madrid, en la plaza, en la plaza de Colón. Y seguro que millones de españoles siguiéndonos por las imágenes, por el sonido y de corazón, porque España no se rinde y aunque algunos cobardes y traidores hayan querido ponerla a los pies de los golpistas, se han equivocado. Los españoles siempre hemos ganado contra quienes han querido destruir nuestra nación y esta vez no va a ser distinto. ¿Qué opinas, Javier, de lo que dice, por ejemplo, Echenique, que, bueno, que a lo mejor mañana se autoproclama presidente Casado, Abascal o Albert Rivera? Bueno, eso es que debe tener alguna preocupación, pero vamos, que no se preocupe que ya llegará el momento, ya llegarán las elecciones generales y lo que le vamos a demostrar es que quien no va a ser nunca presidente del gobierno es el amigo de los totalitarios, de los terroristas, de los golpistas, es decir, Pablo Iglesias. Por tanto, lo que debe tener la completa seguridad es que desde Vox vamos a trabajar para que en las próximas elecciones generales haya un cambio efectivo en el gobierno de España, pase a presidirlo quien de verdad esté dispuesto a defender España y no a terminar con el Estado de Derecho, con la libertad y con la nación, y que tenga por seguro que todos los objetivos de ese grupo de extrema izquierda van a fracasar. De eso tiene que tener la completa seguridad. Si a Ortega Smith le nombrara mediador entre el gobierno de España y la Generalidad de Cataluña, ¿cómo actuaría el señor Ortega Smith? Bueno, me presentaría con una pareja de la Guardia Civil, le pondría los grilletes a ambos, a uno por traidor y a otro por golpista, y los llevaría directamente en presencia judicial para que cada uno de ellos tuviera que responder. Ya digo, uno por haber traicionado a la nación española y al otro por intentar dar un golpe de Estado contra la misma. Don Javier, dentro de poco va a empezar el juicio contra los golpistas. Ya estamos viendo las maniobras de Pedro Sánchez, sobre todo para influir en los jueces del Supremo. ¿Cree usted que los jueces del Supremo aguantarán la presión del gobierno central? No tengo ninguna duda. La sala de lo penal ya ha demostrado ante presiones similares en lo que ha sido la fase primera de instrucción, que no han podido doblegarle el pulso. Lo han intentado mediante una maniobra que era elevar al presidente de esta causa, de esta sala de lo penal, elevarlo a ser presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Marchena, y que se convirtiera de facto también en el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Lo que se suele decir es una patada hacia arriba. Y no lo han logrado. Es decir, el señuelo, el caramelo de darle el puesto de máxima responsabilidad en la Judicatura y en el Poder Judicial, para apartarlo de la causa y poder colocar a alguien que tal vez fuera más dócil a los intereses políticos del gobierno, no lo han conseguido. Como no lo consiguieron con la Fiscalía, a pesar del cambio de fiscal general del Estado, y aunque lamentablemente sí lo han conseguido en cierta medida con la Abogacía del Estado. Pero bueno, saben que la sala va a tener una acusación firme, la acusación popular de Vox, y van a fracasar sus intentos de presión mediática, sus amenazas, sus intentos de moverle la silla a los magistrados. Creo que en el juicio que comienza el próximo día 12 está en juego mucho más que un procedimiento penal. Está en juego la razón de ser de la nación española, del Estado de Derecho, y por tanto, de ese juicio tenemos que salir reforzados como nación y vencidos los enemigos de España. Una última pregunta. Cuando dice el señor Simancas que traicionar a España es pactar con Vox, porque es un partido franquista, ¿qué le diría usted? Que traicionar a España es hacer lo que está haciendo el presidente del gobierno. Traicionar a España es hacer lo que está haciendo el presidente de la Generalidad. Y traicionar a España es lo que han hecho muchos políticos durante los últimos 40 años, cada vez que cedían una competencia o cada vez que cedían un voto a favor de los secesionistas. Ha habido muchos traidores a España a lo largo de la historia, como muy bien sabe, y además los hay en este momento. Ahora, frente a los traidores, yo diría que son una minoría al final. Hay una inmensa mayoría de españoles valientes, leales a España, leales a su Estado de Derecho, a su Constitución, pero sobre todo leales a lo que significa España, a los españoles y la libertad. Y somos más, somos mejores, y por eso podemos decir que les vamos a vencer el domingo en la calle, a partir del día 12 en los tribunales, el día 27 de mayo en las urnas, y cuando decida lo ocupa convocar elecciones generales, le vamos a vencer también. Es decir, vamos a vencerles, como se suele decir, por cielo, tierra y mar. Es decir, en la calle, en los tribunales y en las urnas. Pues esperemos, esperemos que venzamos a esta gente. Don Javier, un placer que hayan estado hoy los micrófonos del Mundo al Rojo, y mañana le vemos en Colón con millones de españoles apoyando, pues que España no se rompa. Allí estaremos todos juntos con una sola voz, sin partidismo, sin que sea una concentración de partidos políticos, sino de españoles puestos en pie, valientes, y con una única bandera, con un único corazón y con una única esperanza que se llama España. Un fuerte abrazo, don Javier. Gracias igualmente para todos ustedes.